¡Hola! Bienvenidos al Túnel del Tiempo. Hoy le toca el turno a Memín y su grupo Caracol. Pero además está el potro Rodrigo, el Túnel del Tiempo. ¡Mení! ¡Mení! Amigo, quiero contarte, no sé cómo empezar, esa mujer te engaña, no lo quieras negar. Ella te quiso hace mucho, hoy no siente nada por ti, ella tiene otro hombre, te digo la verdad. ¿Pero por qué me cuentas eso? ¿Sabes que la quiero? ¿Será verdad que hay otro hombre? ¿O será envidia de tu parte? Cuéntame qué pasa Rodrigo, si siempre fuimos tan amigos. Cuéntame la verdad, cuéntame la verdad. Perdóname querido amigo, pero de ella me enamoré, sé que estuve mal contigo, y también sé que no seremos amigos. Perdóname. Perdóname. Perdóname querido amigo, pero de ella me enamoré, sé que estuve mal contigo, y también sé que no seremos amigos. Perdóname. Perdóname. Amigo. 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 freelance. Amigo. Pregúntame, querido amigo, pero de ella me enamoré, sé que estuve mal contigo, y también sé que no seremos amigos, perdóname. Perdóname, querido amigo, pero de ella me enamoré, sé que estuve mal contigo, y también sé que no seremos amigos, perdóname. Perdóname, querido amigo, pero de ella me enamoré, sé que estuve mal contigo, y también sé que no seremos amigos, perdóname. Perdóname, perdóname, querido amigo, pero de ella me enamoré, sé que estuve mal contigo, y también sé que no seremos amigos, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname porque quizás quise decirte lo que nunca te pude decir, era que eras tu mejor amigo, yo, 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 yo quería solamente estar un ratito contigo. Perdóname, perdóname, perdóname.